Bueno, vamos a empezar con el módulo 2 en cuestión de cómo nosotros nos vamos a marcar nuestro objetivo, cómo vamos a definirlo y cómo hacerlo correctamente. Entonces, lo primero que suele pasar a mí cuando me llega una persona interesada en mejorar su físico, ya sea un cliente o personas que me escriben email o que quieren empezar a leer mi libro, que no saben por dónde empezar, me dicen Bueno, Antonio, yo quiero ganar músculo y a la vez perder grasa. Ellos quieren, de una sola vez, conseguir una transformación completa en la que consigan las dos cosas a la vez. Eso sería lo ideal, el poder estar ganando músculo y perdiendo grasa a la vez. Eso, quitando contadas ocasiones puntuales, como pueden ser el haber tenido una masa muscular en el pasado, volver a entrenar tras dejar un tiempo por cualquier circunstancia de hacerlo y poder recuperar esa masa muscular conforme se va perdiendo grasa. Esa sería una situación en la que sí sería posible. Otra situación es en la que la persona es totalmente novata, pisa por primera vez un gimnasio, se pone a llevar un buen plan de alimentación y en ese momento, en el transcurso de las primeras semanas, sí consigue aumentar su tono muscular a medida que va reduciendo el porcentaje de grasa. Pero eso pasa muy poco. Pasa durante un periodo de tiempo muy corto. Estamos hablando de 3-4 semanas. Luego ya al cuerpo le resulta imposible. ¿Por qué no se puede ganar músculo y perder grasa a la vez? Porque para ganar músculo lo que nosotros necesitamos es estar en un balance positivo de calorías o en un superávit calórico. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo no puede crear músculo del aire. Necesita unas calorías extra respecto a las que él necesita para mantenerse para utilizar parte de esas calorías para crear su masa muscular. Es como si nosotros tenemos una escultura y queremos seguir añadiendo tamaño a esa escultura para seguir modelándola. Lógicamente necesitaremos más barro. No podemos utilizar el que hay. Por el contrario, para perder grasa lo que necesitamos es un balance negativo de calorías. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ingerir menos calorías que la que nuestro cuerpo necesita para mantenerse. Para que utilice nuestros depósitos de grasa, de adipocitos, estas reservas energéticas como fuente de energía. Entonces, como vemos, son objetivos fisiológicamente opuestos que no son compatibles. Entonces, si queremos tanto ganar músculos como perder grasa, vamos a tener que dividir dicho objetivo y empezar por uno de ellos. Ahora, la cuestión es, bueno, bueno, vale, ya sé esto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo sé si yo tengo en mi situación actual que ganar músculo o perder grasa? Vale, yo lo que os recomiendo es que si vuestro porcentaje de grasa corporal es por encima de un 15%, que lo reduzcáis al menos de un 10 a un 12. Y si vuestro porcentaje de grasa corporal es inferior al 15%, ya podéis ganar músculo. Entonces, vosotros diréis, bueno, ¿y yo qué porcentaje de grasa corporal tengo que yo no lo sé? Porque tú me estás hablando aquí de una serie de porcentajes, una serie de números, pero yo no tengo ni idea, yo soy totalmente un novato, aunque yo lleve varios años en el gimnasio, yo no sé cómo calcular esto. ¿Vale? Esto se puede hacer de varias formas. Lo que vosotros veis aquí a la derecha en la siguiente imagen es un plicómetro. Estas son simplemente unas pinzas que si hay alguna vez al médico a lo mejor te lo ha medido y hay diferentes fórmulas para calcular tu porcentaje de grasa. Esta es una de las más efectivas. Coges las pinzas en diferentes puntos de tu parte del cuerpo, en lo que es la cintura, los glúteos, las piernas, los brazos... La fórmula de 7 puntos. Hay varias. Está la de 3, está la de 5, está la de 7. Mientras más puntos utilicemos de referencia, más exacto va a ser la medición que nos dé. Entonces a mí me gusta mucho utilizar la de 7 puntos. Y con una fórmula determinamos el porcentaje de grasa. ¿Vale? Esa es una. Hay otra que vosotros habréis visto, sobre todo en los gimnasios, que es como una especie de volante que tú coges y te dice automáticamente por bioempedancia que se llama el porcentaje de grasa corporal. Esto lo que hace es recorre una pequeña corriente de un extremo al otro de tu cuerpo, por eso tienes que agarrarlo con las manos, y dependiendo del tiempo que tarde, te va a decir el porcentaje de grasa que tienes. ¿Qué problema tiene esto? Que dependiendo de cómo hayas asimilado los alimentos ese día, de si has bebido agua, de si has bebido un batido de proteína, o un batido de hidrato, o una combinación de ambos, te va a dar valores totalmente diferentes y no es nada fiable, ¿vale? Entonces, cuando vosotros, si estáis en un gimnasio o veis alguna máquina de esta, venga, os vamos a medir el porcentaje de grasa corporal, no te fíes de esa máquina, porque no es fiable ni vale para nada, ¿vale? Te puede servir para variaciones a lo largo del tiempo, pero como valor absoluto, no es nada fiable, ¿vale? De todas formas, no te preocupes, porque no hace falta que estés con el plicómetro ni que estés con una bioempedancia para nuestro objetivo, que no va... Nosotros no necesitamos saber el porcentaje exacto de grasa, ¿vale? Con que sepamos que estemos en unos baremos aproximados, ya sabemos si tenemos que definir o si tenemos que ganar músculos. Entonces, aquí a la derecha, tanto para hombres como para mujeres, yo he puesto una serie de físicos con un porcentaje de grasa para que vosotros sepáis más o menos a qué corresponde. En el caso de los hombres, como veis, un 8% de grasa, para que os hagáis una idea, es una persona que se le ven totalmente los abdominales, que incluso tiene venas ya en la zona media, en los brazos, en las piernas, un nivel de porcentaje de grasa muy bajo. Prácticamente, a eso es lo que está un competidor de fitness, un competidor de culturismo, como a pocas semanas de competir. Entre un 8, un 8 se va a ver perfectamente los abdominales y de un 10, perdón, a un 12, se va a ver también bastante bien, ¿vale? Simplemente tú te vas a coger un poquito de agua y de retención en la barriga, pero tus abdominales se van a ver bastante bien. Si tú no te ves los abdominales, tú estás mínimo en un 14 o un 15% de grasa, ¿vale? Y estás al límite. Por lo que ahí te recomiendo ya que empiece a bajar. Ya si estás por encima de un 15%, tú verás que se te acumula bastante grasa en lo que son los oblicuos, en lo que son los abdominales inferiores, que no se te marcan los brazos y, bueno, por encima ya de eso incluso vamos reteniendo más agua en la zona media que incluso nos va saliendo un poco más de barriga, cogen mucha retención en las piernas, no hay ningún tipo de definición en ninguna parte del cuerpo, ni en los brazos, ni en las piernas, ¿vale? Aquí vemos, a medida como suben los porcentajes, vemos cómo cambia nuestro físico, ¿vale? Entonces, para que te haga una idea en qué porcentaje puede estar, si tú apenas tienes grasa, tú te ves en el espejo los abdominales, es un buen momento para que tú puedas ganar músculo. para una mujer, para el mismo nivel de grasa, si comparamos el 8% del hombre respecto al 15% de la mujer, a pesar de que los dos tengan visualmente el mismo nivel de grasa, de percepción, el porcentaje de grasa de retención de la mujer es mayor, ¿vale? Normalmente suele ser un 6%, de un 6 a un 8 superior. Entonces, como vemos, las mujeres de un 15 a un 20% es un buen momento para ganar masa muscular. Por encima de eso, ya tendríamos que definir. Y un buen porcentaje de grasa a la mujer, aunque no se os vea los abdominales porque no lo tenéis desarrollado, que vosotros veáis que no tenéis apenas retención en las piernas, que se os vea bien la línea alba, que no tengáis nada de retención en la zona inferior de los abdominales, ¿vale? Como podemos ver en la foto. Entonces, no hace falta que lo medís. Si lo podéis medir con un plicómetro, muchísimo mejor, pero si no, a ojo lo podéis ver. Esto, ¿por qué hay que hacerlo así? Bueno, dirá, bueno, ¿y esto por qué lo dice Antonio? ¿Porque a él le parece que él se ha inventado este método? No. Esto tiene una ciencia detrás que no es porque yo lo diga, ¿vale? Sino porque tienes que quedarte esto claro. Si el porcentaje de grasa es muy alto, tanto para el hombre como para la mujer, es, y te digo esto, en mayúsculas, subrayado, en una areal 48, no se puede ganar músculo con un porcentaje de grasa alto, ¿vale? Si, bueno, si tenéis ya cierta edad o lleváis tiempo entrenando, ahora habéis visto que antes se hacían una época de volumen culturista o cuando se quería ganar masa muscular excesiva, en el que se ponía uno súper gordo, después perdía un montón de peso, eso primero es un estrés muy, muy alto para el cuerpo hormonalmente, para la piel, para los tendones, para las articulaciones, y después aparte, es que no genera buenos resultados. ¿Esto por qué? Cuando nosotros subimos el porcentaje de grasa corporal, nuestro sistema hormonal empieza a modificarse justo de forma contraria a los niveles que nosotros necesitamos para crear músculo. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que sube el porcentaje de grasa corporal, nuestros niveles de testosterona bajan, no olvidemos que la testosterona es la encargada tanto de poder tener unos buenos niveles de fuerza, ¿qué pasa? Que si nosotros no podemos entrenar pesado y duro, no vamos a generar la intensidad suficiente para crear músculo. Ese es uno de los factores. Y después, otro es que la testosterona se encarga de la síntesis proteica. Si nosotros metemos proteína y no la asimilamos, no podemos generar músculo. No olvidemos que la proteína está compuesta de aminoácidos y es el único elemento que es el que nos permite crear y reparar lo que son las fibras musculares, lo que es el sarcomero. Un descenso de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento también ayuda a la síntesis proteica y la creación de masa muscular y además a quemar grasa. El cortisol aumenta, la famosa hormona del estrés y un cortisol alto impide también que se pueda ganar masa muscular. Suben también los niveles de estradiol por lo que vamos a retener muchísimo líquido. El estradiol siempre el cuerpo normalmente hormonalmente suele tener siempre dos hormonas antagónicas. O sea, que son con efecto contrario y cuando sube una baja otra para equilibrarlo. En este caso, la testosterona y el estradiol son justo contrarias. Normalmente, cuando bajan los niveles de testosterona suben los de estradiol y cuando suben los de testosterona bajan los de estradiol. Los dos son necesarios en su justa medida. Pero unos niveles altos de estradiol va a hacer que bajen los de testosterona y además que retengamos bastante líquido y nos veamos con un aspecto blando. Que no tengamos ningún tipo de definición ni tono muscular de vista al espejo. Y después, aparte, nos volvemos insulino resistente. ¿Qué significa esto? Que los hidratos que nosotros ingiramos para recuperar el glucógeno muscular trae el entrenamiento del glucógeno muscular en la energía que se almacena en el músculo para nosotros poder andar, levantar una pesa, realizar cualquier actividad física como puede ser correr. Entonces, si nosotros esos hidratos por una resistencia a la insulina no somos capaces de asimilarlo correctamente, vamos a tener peores recuperaciones, no vamos a poder entrenar tan intensamente, nos va a engordar más la comida y no olvidemos que la insulina no trabaja sobre los hidratos, también tiene un efecto sobre la asimilación proteica, tampoco vamos a poder asimilar bien la proteína si somos insulino resistente y esto se produce a medida que nuestro porcentaje de grasa corporal aumenta. Así que, fíjate lo importante que es tener un porcentaje de grasa corporal óptimo para empezar a ganar músculo. A mí me llegan muchos clientes que a lo mejor están en un 15 o incluso un 20% de grasa y me dicen yo quiero ganar músculo yo no quiero definir porque yo me veo muy pequeño yo mido un 80 y peso 75 kilos que es poco pero a lo mejor tienen 75 kilos tienen poca masa muscular y tienen barriga. Me dicen yo quiero ganar músculo Antonio ya, yo no quiero definir ya definiré más adelante y tengo que explicarle todo esto para decirle mira, si nosotros empezamos ahora a intentar crear músculo lo único que vamos a hacer es perder el tiempo porque nos vamos a tirar un montón de meses intentando crear músculo en un entorno hormonal que no es el adecuado es como si tienes un coche que está roto y quieres ganar una carrera con él primero tendrás que arreglarlo ¿no? pues entonces primero a esta persona la tenemos que poner a bajar el porcentaje de grasa corporal y una vez ya que tenga un porcentaje de grasa corporal hayamos estado un tiempo manteniendo el porcentaje de grasa corporal para evitar un rebote ya ahí podemos empezar a ganar músculo y sobre todo que va a ser mucho más agradecido porque el peso muscular que ahora ganemos nosotros vamos a ir viendo los cambios si tú empiezas con un porcentaje de grasa corporal y empiezas a ganar músculo tú no vas a ver realmente qué cantidad de músculo estás añadiendo ni cuánto porcentaje de grasa y de músculo estás ganando del total del peso ¿por qué? porque como tienes tantísima grasa no eres capaz de diferenciar en el espejo qué parte grasa y qué parte músculo entonces todos esos cambios visuales que tú vas a ver con un porcentaje de grasa bajo es una ventaja muy buena para poder analizar tú tu resultado y si lo estás haciendo bien y si lo estás haciendo mal lo que sí que tenemos que asumir es que si queremos ganar músculo un poquito de retención y de grasa se va a ganar a mí me llega un cliente y yo lo primero que le digo es esto porque ellos siempre dicen yo quiero ganar músculo pero no quiero ganar grasa efectivamente eso es el entorno ideal pero eso es totalmente imposible si hay que intentar que la mayor parte de lo que se gane sea músculo pero hay que asumir que un mínimo de porcentaje de retención y de grasa se va se va a ganar en el proceso por muy bien que calculemos nosotros las calorías el cuerpo de esas calorías el 100% no la utiliza para el músculo es fisiológicamente así si no sería una máquina perfecta en el que nosotros le indicáramos de todo lo que coma utilízalo para crear músculo pero el cuerpo lo utiliza para otras funciones no aprovecha el 100% de la comida lo asimila como tejido adiposo otro porcentaje lo excreta a través de la de la orina y lo desecha o a través de de la heces ¿no? entonces esto hay que asumirlo por muy bien que nosotros hagamos las cuentas por mucho por muy bien que lo hagamos siempre un mínimo de porcentaje de grasa corporal se va a aumentar entonces razón de más para que empecemos con un porcentaje de grasa muy bajo porque imagínate si ya de por sí para ganar músculo vamos a ganar un poco de grasa si empezamos con un porcentaje de grasa para después definir y quitar todos esos kilos de grasa va a costar muchísimas semanas y muchísimos meses entonces hay que ser conscientes que si queremos ganar músculo un mínimo de grasa hay que ganar ahora la cuestión es ¿cuánta grasa debemos permitirnos como máximo ganar? si ganamos nosotros nos ponemos una meta de un kilo por mes de peso corporal al menos como mínimo debemos exigir que la mitad sea músculo a mí me gusta que un 60 un 70% sea de músculo y el resto sea de retención y de grasa ¿vale? que más adelante se elimina de forma muy fácil entonces hasta aquí hemos llegado con la parte de cómo ganar músculo y perder grasa a la vez espero que hayas entendido perfectamente los por qué tanto de por qué debes empezar con un porcentaje de grasa muy bajo para ganar músculo y si tienes un porcentaje de grasa alto que primero debes bajarlo que sepas por qué hormonalmente esto es así que sepas identificar tu porcentaje de grasa y sobre todo que asuma que una mínima ganancia de grasa corporal vas a a tener que ganar en el proceso de creación de masa muscular así que mentalízate de todo esto asimílalo apúntalo sé consciente ponlo en práctica y te veo en el siguiente vídeo en el próximo vídeo Gracias.